Muy buenos días amigos, les saluda su amigo de siempre Naim Domínguez. Este es un trabajo más terminado, se llama excavaciones para que las casas no tengan alguna situación de agua. Entonces como ustedes ven ya está preparado. Eso que ustedes ven ahí son como semillas para que salga otra vez el zacate que le llamamos. Este es un trabajo más o menos aquí en Winnipeg por un trabajo de estos desde el principio hasta el final. Más o menos está como en unos 12 mil hasta 15 mil dólares y hasta más. Depende quién te lo haga. Pero eso es para que ustedes vean. Este trabajo puede tomar entre 3 a 4 personas, puede tomar entre una semana y media. Esta es una información para todos los que tienen compañía, sepan cómo cobrar más o menos. Aquí en Winnipeg el promedio de un pago de esta casa, nada más por un lado, no toda la casa, entre 12 mil para arriba de dólares. ¿En cuántos trabajadores? 4, 3, 4 en una semana y media. Pero vean, ya está listo, esperamos que llueve para que nazca otra vez el zacate. Va a durar como 3 semanas para que salga, pero así es como es. Así son las casas de Winnipeg, muy bonitas. Esta tiene un patio hasta allá atrás con el río que está bien precioso. Pero esto es parte de la construcción de la jardinería, amigos. Espero que a ustedes les guste. Esta es una información de cómo se trabaja en la jardinería. Bienvenidos una vez más. Gracias.